En ese momento vino la reacción, a eso también se le puede añadir lo que tú dices, la presión nos ayudó a colocarnos rápido en el juego y logramos descontrolar un poco lo que fue el ataque de Plaza Vallada. Bueno, yo me siento muy bien por haberme tomado en cuenta y yo espero, le pido a Dios que me siga bendiciendo cada día más, y además ahí está mi sede que siempre está confiando en mi vida. Como te digo, si sientes una presión ahí como cualquier otra porque vengo del banco, pero cuando vuelvo rindo 100% porque tengo deseo, y fuerza, y salud. Bueno, primeramente gracias a Dios arrancamos como un pie, yo soy otro de los que más trato hacer lo que puedo, y como dice Rona, acá es el deseo de ya una semifinal que lo más concentrado que se pueda, y tratar de empujar el equipo para que siga adelante. Imagínate, todos los equipos ya están bien agrupados, el de nosotros también, la cosa no va a ser fácil. Como dice Majita, hay que estar 100% bien enfocado, y bueno, como todo el mundo, nosotros queremos ganar, y de esto se trata, y que se haga primero, bueno. Bueno, yo solamente tengo que venir a hacer mi trabajo, no importa lo que pase, si yo tomo la decisión de cambiarme, es todo un trabajo, y yo tengo que respetar las decisiones. Claro, no es que yo no tenga la opción de ser ofensivo, yo soy un jugador de equivalencia al parque, lo que pasa es que están acostumbrados a verme en lo que es la parte defensiva. Son cosas que tengo que hacer para desahogar lo que es el juego de arriba, de abajo, para ayudar a Sal, a meter la pelota, a jugar el palo, y eso es lo importante del equipo. Primeramente, gracias a Dios, la victoria, es una victoria que venimos de atrás, ya que en los próximos partidos lo habíamos perdido ganando el partido entero, y siempre perdíamos el último, ahora vamos a volver. Contento, gracias a la fanaticada, gracias a todos, gracias a todos, gracias a ustedes por la entrevista, y nada, esperar a seguir trabajando duro, para ver si podamos ganar nuestra segunda victoria, que es bastante importante. Yo siempre me llevo, como Nelson me dio la primera mitad, empezamos el juego ganando, y después él me dijo, como ahorita es un cambio más ofensiva, que yo tengo que arreglar el juego más, para que el equipo se ponga más mejor, eso fue lo que yo hice, le puse presión, y él me dijo que atacara mal cuando yo vea algo, y Franklin, y los muchachos me dijeron que tuve algo atrás, eso fue lo que pasó, fue que yo empecé el primer juego, como viene la temporada, aquí a los primeros, y mi primer juego gané, ya no está bien, pero perdimos. Yo vi, yo quedé ese tipo, yo sé que yo puedo anotar que hizo el equipo mío, que si yo bajo, y si te tiran los pies, el peloto, bien, yo puedo quitar 6, 7, ya será yo más, y así se puede pasar.